Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, 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 pa'arriba, pa'bajo, lento, lento. Achomami, eso movimiento pa'arriba, pa'bajo, lento, 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 pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, lento. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Y si se afroa la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, clávala, pa' dejar que se floje No lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento A yo mami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento DJ, ponme la lenta, pa' que ya le dé con él Tra, 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 tra Tra, 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 tra Me gusta, ahora ponte de espalda y dale más rápido Tra, 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 tra Le dije que vas a un bobo pa' sacarnos y ya estamos metidos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento A yo mami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda porque quiere post Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, clávala, pa' dejar que se afloje No lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho, mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento, lo siento Pa' abajo, lento, 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 l Gracias.